Y a mi lado me encuentro con el señor Jorge Mejías, quien es el papá del arquero destacado de este partido. Señor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, gracias a Dios primeramente, ¿no? Por el campeonato que se ha dado aquí en la Copa de Morida. Y, bueno, pues, darle más aliento a estos muchachos, ¿no? Para que sigan adelante. Bueno, contento porque termina un año estupendo para su hijo y empieza otro mejor aún. Bueno, sí, así es, ¿no? Dios quiera que siga adelante, que se vengan los proyectos que uno desea para el bien de él y a seguirlo apoyando. Como papá, ¿cuáles son los consejos que le da a su hijo como jugador? Bueno, siempre, primeramente la humildad y después que ponga todo el esfuerzo que se pueda para surgir. Y ahora, ¿cuál es el sentimiento de usted como papá hacia su hijo? Bueno, pues, como siempre, un padre, ¿no? Desear lo mejor para un hijo. Y yo espero verlo muy pronto, pues, en un equipo profesional. Así es, estamos seguros de que va a ser así. Muchas gracias, señor Jorge. Todo lo mejor en esta fiesta. Y, bueno, esperar buenas noticias de su hijo Jorge Jr. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.